... Vive en el distrito de Agua Blanca, estoy hablando de Johnny Rentería, que es la nueva figura del atletismo vallecaucano y lo demostró en el Nacional Interclubes de Cali al vencer por primera vez al número uno del país, a Diego Palomeque, en la prueba reina del atletismo. Él es Johnny Rentería, atleta vallecaucano, quien en el reciente Campeonato Nacional Interclubes en Cali, destronó del primer lugar en los 100 metros planos al antioqueño Diego Palomeque. Significa mucho porque fue un rival muy fuerte que es Diego Palomeque y que ha venido reinando aproximadamente cinco años y haberle ganado es un buen comienzo para el valle. El triunfo de Rentería en la prueba reina del atletismo es una buena proyección para la Liga Vallecaucana con miras a los Juegos Nacionales 2019. Venimos creo que en prospectiva de coger tres medallas de oro y esto es un buen comienzo, un buen comienzo para decir que se puede lograr el objetivo. Johnny Rentería, estudiante de séptimo semestre de la Escuela Nacional del Deporte, es uno de los atletas surgidos del Distrito de Agua Blanca. Estoy siempre feliz y representando al distrito, hay buenos deportistas, todos no somos malos, sino que hay que conseguir el deporte y dar a conocer las cosas buenas que tiene el Distrito de Agua Blanca. La próxima cita para Johnny Rentería será el Grand Prix de Medellín a finales de abril y los Juegos de Odesur.